¡Vamos, Mauro! ¡Aca! Ariel Ortuzo Sigue, Mauro Rojas ¡Vamos, Mauro! ¡Ay, la cara de Mauro! ¡Vamos, Mauro! Bien prendido Dale, Mauro ¡Vamos, Mauro! Entra largo, Mauro ¡Atenso, atento! No salga de la línea rosa ¡Eso, ahí! ¡Eso! ¡Grita más fuerte, Mauro! ¡Vamos, Mauro! ¡Mauro, grita más fuerte! ¡Mauro, grita más fuerte! ¡Grid, Mauro! ¡Grita fuerte, Mauro, cuando pere! ¡Dale, Mauro! ¡Vamos, Mauro! ¡Vamos, Mauro! Ahora tú Uno a cero Uno a cero Uno a cero Uno a cero ¡Dale, Mauro! Dale, dale, presiona Mauro, ¿qué hay? Grita fuerte, Mauro Dale, una clarita ¡No! ¡Gracias!